Y sobre los allanamientos que se han realizado en la gobernación, Mauricio Ege nos brinda mayores datos junto al director de Servicios Jurídicos de la Gobernación. Adelante, Mauricio. Precisamente deciré, nos dará detalles de esta visita que ha tenido la gobernación por parte del Ministerio Público y la FIJ. Perdón, y la Policía. Correcto. Queremos informar a la opinión pública que producto de la denuncia pública que el día de ayer se ha hecho a través de nuestro Secretario de Justicia, el día de hoy hemos tomado conocimiento que el Ministerio Público ha iniciado de oficio la investigación por los hechos que se han denunciado. Y el día de hoy el Ministerio Público junto con una comisión de policías de anticorrupción han visitado la gobernación a efectos de hacer un relevamiento de información, sacar algo de documentación. Nosotros hemos abierto las puertas de la gobernación, hemos brindado toda la información y todo el apoyo que necesita esta comisión investigadora a objeto de que se puedan esclarecer los hechos denunciados. ¿Qué documentos se han entregado? Básicamente ellos lo que han encontrado pertinente con relación al hecho denunciado informes que denotan la actividad, la contratación de estos servicios, las constancias de pago de estos servicios que están en este momento siendo cuestionados. Ahora, ¿es sobre el tema de las publicidades o también de los supuestos ítems? No, no, únicamente es con relación al tema de la publicidad, ¿no? El uso de recursos que no sería adecuado, que fue utilizado por la anterior gestión de la gobernación que habría sido utilizado para pagar campañas electorales, siendo que son recursos públicos de la gobernación y de todos los cruceños. Solamente visitaron la unidad de comunicación y la unidad jurídica a efectos de coordinar esta visita. Gracias, doctor. Hace un informe por parte de la gobernación de Santa Cruz de Sire. Muchísimas gracias, Mauricio, por estos datos. Gracias.